Bueno hoy les voy a estar compartiendo mi desayuno, van a hacer pancakes con banana y avena esa receta ya tiene un tiempo que la subí aquí en el canal, se las voy a estar dejando para las chicas que gusten prepararlos, voy a hacer aproximadamente 3 piezas y está perfecto, aquí está lo que voy a estar haciendo, van a hacer aproximadamente como les dije de 2 a 3 pancakes y los voy a complementar con frutos rojos, ahorita les muestro ya todo Mi delicioso desayuno, en total salieron 4 pancakes y aquí son aproximadamente 380 kilos calorías te voy a estar dejando los macros de este desayuno incluido con 15 gramos de whipped cream que le puse y bueno ahorita te voy a estar compartiendo mi almuerzo y esta es mi comida pre-entrenamiento antes de irme a entrenar el día de piernas Les muestro mi almuerzo del día de hoy después de entrenar piernas, este almuerzo tiene aproximadamente 650 kilocalorías y son 200 gramos de calabacín asado, 50 gramos de espagueti rojo, 125 gramos de, esos son garbanzos y 25 de totopos, 130 de, este es lomo de puerco asado y ensalada Les muestro mi snack de la tarde, es una barrita de Nutri Green sabor blueberry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.